El amor Y sales a matar Te cortas de raíz Sueñas con ser mortal La luna no te sigue Si sales a caminar Desampárame esta noche Déjame en mi tempestad Yo no quiero ser salvado De la soledad Desampárame Te ruego Como un barco en alta mar Y apaga la luz Del faro Para no volver Jamás Mírame Y guárdame en tu memoria Como una alucinación Eres tu oasis de tarde nublada Que se oculta con la luna Que me hace entrar en razón El beso es un licor Que quiero significar No hay nada más vulgar Que la reza que emocional Y yo ya entregué Lo que había que dar De sabios es saber Cuando se tiene que parar Desampárame esta noche Déjame en mi tempestad Yo no quiero ser salvado De la soledad Desampárame Te ruego Como un barco en alta mar Y apaga la luz Del faro Para no volver Jamás Desampárame Esta noche Déjame en mi tempestad Yo no quiero ser salvado De la soledad Desampárame Te ruego Como un barco en alta mar Y apaga la luz Del faro Para no volver Jamás Yo no quiero ser salvado